Bueno, nosotros la verdad que veníamos con otra expectativa con respecto a los montos, pero el gobierno ha seguido el alineamiento de los dispuestos prácticamente a nivel nacional en cuanto a montos, lo que sí tenemos que destacar, que se han tenido en cuenta en lo conceptual, algunos aspectos que habíamos planteado en la primera reunión que tuvimos el día 30 de enero, con respecto a que un adicional, un reconocimiento por la función directiva que tenían los docentes a nivel secundario, también pasara a tenerse en cuenta en los otros niveles, en este sentido se ha dado respuesta, porque se ha propuesto un reconocimiento al personal directivo de primaria, se ha tenido en cuenta también el pasaje de un código 06 que no conforma salario básico, también en un porcentaje al salario básico, al código 02, que es el salario básico que es bonificable y remunerativo, también se ha tenido en cuenta mejorar el punto índice del docente jornada completa, pero los montos están rondando los porcentajes, lo mismo que impuso en forma unilateral el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Nación y el Consejo Federal, que ha sido rechazado por los 5 gremios, de los cuales coincidimos en la representación en esta reunión, que son los gremios docentes nacionales, por lo tanto, en cuanto a número, coincidiendo con lo que le hemos planteado de todos los dirigentes de los cuartos sindicatos al gobierno, es insuficiente. ¿Con estos números el paro prácticamente es un hecho? Nosotros entendemos que, tal cual ha sido planteada la propuesta, que es insuficiente, que no llega a los porcentajes que habíamos estado demandando en la reunión del 30 de enero, nos sigue ubicando en los últimos lugares en el ranking nacional, tenemos un salario que no alcanza las expectativas con las cuales vinimos, la verdad, ver la propuesta y ya estimar que es insuficiente, eso da indicios de que el inicio del ciclo lectivo no va a ser con normalidad. La propuesta es lo que analizará la Comisión de Salario de la ACMER, que está convocada para el día de mañana a las 8 y media, es la que va a hacer el análisis más exhaustivo de lo que es la propuesta en sí, y dará una valoración técnica de la misma. Sí entendemos que en cantidad es insuficiente, pero sí en calidad podemos considerarla aceptable y dentro de lo que desde el sindicato y los distintos sectores estamos planteando.